Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Continuamos con nuestros micros Les Niñes y Adolescentes Primero, y toca ahora entrevistar en esta recorrida federal que estamos haciendo para hablar de los derechos de los niños en cada una de las provincias argentinas, hablar con Miguel Molina, él es defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Misiones. No sé si me estás escuchando, Miguel. Sí, muchísimas gracias María, gracias por la comunicación. Gracias a vos. Has estado hablando con Analia, con Amelia. Así es, así es. Pero la que habla cantado es Amelia, porque ella es cordobesa. Ajá, ajá, ajá. En el genero tenemos otro tono de voz y ellos nos dicen, no, ustedes los misioneros son los que hablan cantado. Todos, 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 todos tenemos alguna tonada distinta, pero bueno, hay algunas que son características. Sí. Querido, bueno, estamos arrancando el inicio de clases, arrancando un año político con las asambleas parlamentarias. Quería que nos cuentes un poquito las perspectivas para este año, los principales problemas de niños, niñas y adolescentes en Misiones, ¿cuáles son, después de dos años de pandemia, los temas que más te preocupan o donde estás más ocupado en defensa de niños, niñas y adolescentes? Sí, a veces pienso y insisto en rescatar algunas cosas obvias o insistir con lo obvio, pero al mismo tiempo estamos viviendo unos momentos muy especiales, excepcionales. Por ejemplo, sí es cierto, Misiones tiene el privilegio de tener un pueblo originario y es también al mismo tiempo la comunidad que mayor aporte de inmigrantes tiene, por eso no verá, nosotros tenemos la fiesta nacional del inmigrante. Te estamos escuchando de vuelta ahora, ¿sí? Sí, sí, recuperamos la línea. Estaba comentándote de esa particularidad de Misiones, de tenerse un pueblo originario y también este crisol de razas, que se da con una particularidad, mire, en cualquier ciudad del mundo que usted visita, la inmigración o la ocupación del territorio es una estructura de baldosas. Además, está la comunidad latina, la comunidad asiática, el barrio chino, el barrio portugués, el barrio latino, y aquí en Misiones esa característica no se da porque en cada espacio físico coexisten y conviven varias etnias, inclusive con el tema de la religión, por ejemplo, usted puede encontrar en un mismo espacio templos de las distintas confesiones, entonces, por ejemplo, aquí en Misiones se está viviendo de una manera muy particular este conflicto de Ucrania y Rusia porque la comunidad ucraniana aquí en Misiones es muy importante, la comunidad polaca también, la comunidad rusa, y son todas colectividades que nacieron y crecieron en un ámbito de convivencia, convivencia étnica y convivencia religiosa, pero en este momento se vive con particular angustia esta situación. Pero yo siempre insisto que la Convención Internacional de los Derechos del Niño es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños. Insisto que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños porque si previamente fue necesaria una convención que tiene 32 años, es porque no tratábamos a los niños como seres humanos. Y esta visión adultocéntrica y esta visión romántica del niño como sujeto de derecho es el componente cultural que respiramos todos los días, tanto en el accionar institucional como en la vida de todas las organizaciones, inclusive del sistema de protección. El año pasado nosotros firmamos un acuerdo y una declaración de principios con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Misiones. Hicimos lo propio con los propietarios de medios de comunicación porque la lucha por los derechos del niño es una batalla esencialmente cultural. Y si es cultural es comunicativa y si es comunicativa es educativa. Cualquiera de los aspectos que tratemos de abordar respecto a los derechos de los niños usted podrá ver que cualquiera de las defensorías tenemos abordajes distintos o prioritarios, pero todos son frentes que hay que trabajar y trabajar mucho. Nosotros impulsamos en la legislatura... Mañana es el Día Internacional de la Mujer y particularmente nos interesa saber cómo está el tema de educación sexual, los temas de salud sexual y reproductiva de las niñas, de las adolescentes, se están aplicando las leyes bien, hay dificultades, resistencias, ¿cómo funciona? Bien, como decía Melga, hay dos problemas recurrentes que son violencia y abuso. No hay peste en la historia de la humanidad que haya causado tanto daño como el abuso sexual de niñas y niños. Y la violencia también, fíjese usted que el 70% de las situaciones de violencia de los niños es en mano de sus propios cuidadores. Entonces, en la provincia, UNICEF ha trabajado con el Ministerio de Salud un protocolo de intervención en los casos de abuso y de violencia que está en vigencia. Es un tema que está siendo tratado y es un problema significativo en la provincia. Bueno, nosotros impulsamos en la legislatura una modificación de la ley orgánica de los municipios para introducir en los municipios espacios específicos y profesionalizados de atención de la niñez. Siempre hablando con los intendentes, les preguntábamos, bueno, cómo es su organigrama, ¿no? Entonces, los municipios comentan que, bueno, que tienen un área de infraestructura, que tienen un área económica, un área de la mujer, un área de la juventud, y nunca un área específica de atención a los niños. Y el primer ciudadano es un niño. El primer ciudadano es un niño. Entonces, cada municipio debe tener un área específica y profesionalizada para la atención de esta problemática porque la coexistencia contamina. Entonces, previo a la sanción de la ley, teníamos 7 municipios únicamente que tenían sus áreas de niñez. Hoy son 45 municipios. ¿Qué nos permite esto? Una mayor cobertura, una mayor intervención, y un trabajo que va a estar más centrado, digamos, en garantizar el ejercicio de los derechos de los niños a través del deporte, de salud, del arte, de las distintas expresiones, para no tener que después recurrir, digamos, a tener que estar resolviendo problemas mucho más complejos. Respecto al Día de la Mujer, nosotros tenemos una página donde trabajamos todas las fechas inherentes a una agenda de los niños. Elaboramos un calendario que le facilitamos a las escuelas y facilitamos a todos los organismos de manera tal de tener presente esos momentos fuertes, digamos, del calendario de la niñez. Y es un tema que mañana van a tener acceso, digamos, todos los medios, todas las escuelas y elementos para poder hacer una reflexión lo más aguda y lo más pertinente posible. Miguel, nos gustaría que nos des los teléfonos de contacto con la Defensoría para los propios niñes o para adultes que trabajen con niñes, así todos podemos contactarnos con ustedes para los casos o para las situaciones de consulta. Sí, mire, 3764-433-3285 es el teléfono de contacto del organismo. Tenemos una página que es Defensoría de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, misiones.gov.ar. También ingresando a esa página van a tener acceso a Facebook y a distintos programas que desarrolla la Defensoría. Escuchame, ¿cuántas provincias faltan tener Defensoría? Esa es una muy buena pregunta. Uno de los consensos que tenemos con los defensores es impulsar que todas las provincias tengan su Defensoría de los Derechos del Niño. Fíjese usted que se tardó 14 años en designar a la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ley 26.061, que actualmente es la doctora Marisa Graham, y solo 5 jurisdicciones provinciales cuentan con este organismo. O sea, seguimos clavados en 5, che, pero qué cosa, porque yo pensé que podían haber avanzado sobre todo por la situación justamente en pandemia avanzar, ¿no? Pero seguimos en 5, qué macana, ¿no? Bueno, ahora somos 6 porque se nos incorpora Marisa Graham y ya tenemos un plafón nacional mucho más importante y una de las líneas de trabajo tanto de la Defensoría Nacional, que el año pasado hubieron dos encuentros, uno muy importante a fin de año con vicegobernadores, legisladores, para impulsar la creación de la figura del Defensor en la totalidad de las jurisdicciones. Mire, yo no tengo ninguna duda sobre la necesidad de que cada provincia tenga su Defensor de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque si no la Convención deviene en abstracto. Si no tenemos organismos específicos y profesionalizados que se ocupen de los derechos humanos de los niños, la Convención deviene en abstracto. Por lo menos esa es la experiencia que tenemos. Junto con Analia, yo también estoy cumpliendo mandato. Y bueno, en este devenir hemos aprendido muchas cosas, hemos decantado. Y bueno, como decía Analia, estamos a disposición para continuar trabajando y volcar nuestra experiencia a futuro. Muchísimas gracias. Era Miguel Molina, Defensor de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes de la provincia de Misiones. Les Niñas y Adolescentes primero. Y bueno, muchas gracias Miguel. Nos estaremos encontrando en distintos roles, pero siempre en defensa de los niños. A disposiciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.